nos toca la lectura 1167 de noviembre 27 de 1913 que es la divina voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra mi siempre amable jesús continúa hablándome de su santísima voluntad hija mía por cuantos actos completos de mi voluntad hace la criatura tantas partes de mí toma en sí y por cuanto más toma de mi voluntad tanta más luz adquiere y dentro de sí forma el sol y como este sol se ha formado de la luz que toma de mi voluntad los rayos de este sol están concatenados con los rayos de mi sol divino así que uno se refleja en el otro uno saetea al otro y mutuamente se saetean y mientras esto hacen el sol que mi voluntad ha formado en el alma se va engrandeciendo siempre más bueno y yo pero no espérame porque o sea por cuantos actos completos de mi voluntad es tantas partes de mi toma no lo que está diciendo es que por cuantos más actos hagamos más creces en la vida divina en nosotros o sea va se va desarrollando y va aumentando la plenitud de la vida divina que se está formando en cada uno si eso es este el punto principal ahora dice que dice este sol se ha formado de la luz que toma de mi voluntad y ahora estos rayos están unidos con el sol divino dice con los rayos de mi sol divino entonces esto hace crecer a la criatura o sea la vida divina que se forma en la criatura pero también se forma la vida de la criatura en el querer divino o sea Dios está haciendo crecer nuestra vida dentro de él no sé o sea esto es exactamente el símil de lo que nosotros estamos haciendo no es nada más crecer la vida nuestra la vida divina en nosotros sino que ahora Dios hace crecer nuestra vida en él esto es como para llamar la atención porque no se trata nada más de hacer que Jesús viva en uno sino cuando ya hablamos de nosotros crecer en querer divino o sea Dios está empezando a vivir de nosotros o sea pero eso hay que entenderlo también de que nuestra vida ya es divina porque se está formando la vida de la divina voluntad en cada uno entonces no es que nuestra vida humana crezca en Dios como vida de él con nuestra particularidad con nuestra particularidad la vida divina de nosotros crece en plenitud en la vida de Dios y eso sería doctor entonces empezar a vivir el cielo en la tierra pues sí o sea de alguna manera es vivir el cielo en la tierra pero más bien podríamos decir que es para ponerlo en función de cielo volvernos cielo volverlo cielo porque el cielo es Dios hay que entenderlo de esta manera lo que nosotros consideramos como la bienaventuranza del cielo es la bienaventuranza de la vida en Dios o sea todos vamos a estar sumergidos en Dios gozando de lo que Dios es y gozando de todo lo que Dios hace ahora la criatura viviendo en la divina voluntad empieza a crecer en vida divina aquí o sea que poco a poco se va semejando vamos a decirlo de esta manera se va semejando en cuanto a Jesús o sea al verbo ahora en la medida que va creciendo esa vida esa vida donde crece crece en el querer divino por lo tanto la presencia de la criatura en el querer divino cada vez se va engrandeciendo y va siendo más plena la vida de la criatura en el querer divino o sea dentro de Dios y para que no sea tan difícil de entenderlo simplemente pongámoslo de la manera siguiente nosotros hacemos crecer la vida de Dios en nosotros por medio de la divina voluntad ahora por medio de esa misma divina voluntad actuando en nosotros siendo vida de nosotros ahora esa divina voluntad nos hace crecer dentro de Dios Dios va teniendo mayor plenitud de nosotros eso es como para pensarlo dos veces bueno no un poquito más de dos sí sí para así o sea sí pensarlo y sobre todo poderlo captar entonces no sé si si haya dudas si tengan preguntas porque si es algo muy pues muy profundo y yo creo que pues que si nos queda así como claro doctor yo quiero preguntarle a ver si entendí este conforme voy a ir viviendo la su voluntad él me va a ir divinizando día a día así es como entendí también está bien sí sí o sea está bien eso es ir creciendo en la vida divina en nosotros yo pienso que es muy sencillo desde este punto de vista los actos que la divina voluntad hace no importa de dónde salgan son actos divinos son actos hechos por la divinidad ahora todos los actos que la divina voluntad lleva a cabo quedan incluidos en el acto único de Dios o sea no pueden quedar en otro lado son vida divina pero ahora estos actos que la divina voluntad hace en la criatura tienen una particularidad que son hechos en una criatura o sea y por lo tanto esa criatura les les da algo de como de referencia ahora ya no es el acto de Dios sino es el acto de Dios junto con Roberto o sea de un Roberto divino porque es la divina voluntad no es Roberto humano nada más sino es la divina voluntad obrando a través de Roberto y le sella al acto divino hecho por la divina voluntad en Roberto le sella el nombre de Roberto pero al final de cuentas es un acto divino que no puede quedar en ningún otro lado más que en el querer divino entonces entre más actos haga Roberto en el querer divino más se desarrollará la vida de Roberto dentro del querer divino ¿sí? y entonces la vida divina la vida de Dios contendrá más actos de Roberto y Roberto podrá decir que lo que parte de la vida divina es hecha por él podríamos decir entonces doctor que es como comentaba usted ahora en el retiro el el ejemplo de de quien tiene un dedal de quien hace de un contenedor un dedal o un garrafón o X que vamos a ser sumergidos y cada quien va a ser llenado de 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 agua ¿verdad? en la medida que que seamos ese contenedor viene un dedal viene un vaso viene un garrafón viene un estanque entonces eso que se llenó es la parte de la criatura hecha por la divina bueno junto con la divina voluntad y eso es lo que dentro de Dios se verá que es de también de una criatura y Dios sentirá en sí mismo la vida de la criatura obrando en él nosotros sentiremos la vida de Dios obrando en nosotros Dios sentirá la vida de la criatura obrando en él porque son actos de la divina voluntad o sea yo creo que todo el punto es entender eso no son actos de la criatura exclusivamente no son actos de la divina voluntad pero realizados a través de la criatura y recordemos que para que la divina voluntad actúe en la criatura se necesita que la voluntad humana sea la que ponga el movimiento que se vacíe de todo lo suyo para que la divina voluntad concurra en ese acto poniendo todo lo suyo que eso es lo que lo vuelve divino no sé si queda un poco más claro porque suena muy fuerte decir que la vida de la criatura crece en Dios pero casi siempre cuando lo oímos así nada más lo estamos pensando desde el punto de vista de de un de una vida humana humana y ya no es vida humana es una vida divino humana sí porque está producida está llevada a cabo a través de la voluntad divina con participación de la voluntad humana y es donde Dios recibe mayor felicidad y mayor eh gloria mayor bienaventuranza claro porque ahí es en donde Dios toma realmente la compañía de la criatura o sea ahora Dios se siente acompañado porque tiene su criatura obrante en él en él y él obrante en la criatura eso es doctor eso es en cuanto a la voluntad obrante este qué pasa con con la las otras dos potencias del alma la inteligencia también crece o sea vamos entendiendo más penetrando más en las en las cosas de de Dios igualmente sí y en cuanto a la memoria cada día cada momento tendrás más presente la a Dios en tu vida y eso aumentará tu amor hacia él ok es una gran esperanza para burritos como yo doctor que no entendemos de repente voy a voy a seguir estudiando así bueno mira burrito o no burrito de todas maneras préstate aunque sea como el burrito que se prestó Jesús para llevarlo a la a la entrada a Jerusalén es increíble lo que lo que nos dicen nuestro señor lógico suena suena muy difícil de poder aceptar y de poder creer de poder entender más que creer como es posible que la vida de Dios contenga parte de la vida de Dios soy yo si obro en la divina voluntad si no obro en la divina voluntad también soy parte de la vida de Dios pero en su humanidad en Jesucristo en la cruz sufriente yo tengo una duda buenas tardes a todos doctor si en las mañanas yo le digo a Dios que todo lo quiero hacer con él por él y en él y que no quiero hacer las cosas para yo sacar un beneficio y que todo lo quiero hacer para amarlo y darle vida en la divina voluntad por mí y por todos esa es mi intención en las mañanas y ya en el transcurso del día cuando me voy pienso tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro voy a ir aquí voy a allá no le contrarresto esa intención de decirle quiero hacerlo todo contigo y el pensar tengo que hacer siento que ahí como que ya le quité esa intención que tuve en la mañana y que como que el decir yo tengo que hacer esto ya como que pues ya no vale pasa eso o no no yo creo que no pero acostúmbrate a pensar no tanto a decir sino a pensar que vas a hacer eso para darle vida a la divina voluntad en eso o sea es yo creo que es lo más sencillo de este mundo si es que la mañana si es mi intención o sea si lo pienso pones tu acto tu acto preventivo pero ahora a la hora de que vas a hacer las cosas o sea como que como que estás quitándolo del medio no hay problema si no has hecho un acto en contra no hay problema Jesús sigue sigue actuando y cuando te acuerdes bueno él te da todo lo que hizo te lo da como tuyo y ya sigues sigues adelante pero eso te quita la atención continua y Jesús lo que quiere es atención continua entonces nada más agrégale a lo que tienes que hacer o sea tienes que no sé trabajar bueno tengo que ir a trabajar hacer esto y esto y esto para darle vida y voluntad en esto ok sí porque por ejemplo si es eso en el trabajo tengo que hacer este pendiente y voy a hacer esto y voy a hacer esto entonces al decir tengo que hacer esto ahí siento el chin o sea ya le quité esa intención de darle vida así como que digo no 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 Diosito o sea para amarte y darte vida pero como ya lo dije así como que pues qué chiste ya lo dijiste como que pues ya no vale porque ya lo dije claro que sí vale perdón pero pero Dios no es como nosotros gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios sí sí no sé que no creo que concurra contigo es en el chin ese sí fue está así no sé sí no lo doy bueno puede ser un chin divino también doctor chinita es de chinita ya la regreso bueno ok entonces lo que voy a hacer es agregarle eso o sea voy a decir tengo que hacer esto pero por la razón para Dios y no necesitas decirlo bueno pensar no se trata de decir se trata de tener la intención ok de acuerdo sí doctor bueno es cuando cuando se nos dice al principio que estamos así que ven Jesús ven Jesús para uno irse entrenando y uno es tener esa tensión como dice Perla constante porque sí sí se levanta uno con la disposición y hacemos el acto y todo y de repente con las carreras del día se nos va entonces así como que irnos entrenando en ese mantener esa tensión y vente Jesús vamos a porque te quiero dar vida adivina voluntad vamos a hacer esto vamos a y este y como dices sin necesidad de decirlo no muchas veces podemos hacerlo decirlo para nosotros mismos escucharnos no y este y otras así como que esa intención de vamos a hacer o sea sin necesidad de de nada más que de de tenerlo en nuestro interior así es bueno seguimos seguimos y yo Jesús siempre estamos aquí en tu voluntad parece que no tienes otra cosa que decir que mandadita Luisa no sigue como diciendo oye ya cámbiale no y Jesús mi voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra y cuando el alma ha llegado a ella ha sojuzgado todo y ha hecho todo y no le queda más que morar en lo alto de estas alturas gozárselas y comprender siempre más esta mi voluntad aún no bien comprendida ni en el cielo ni en la tierra así que no se apure si todavía no está comprendida totalmente en el cielo bueno pues todavía tenemos oportunidad de decir oye señor pues ponla ponla más fácil ¿no? pero ahí vamos o sea ahí vamos pero el punto es es el punto más alto o sea no hay otra cosa es lo que siempre hemos estado diciendo esto es una escalera esto es un un camino un camino un camino que siempre nos lleva más cerca de Dios desde el momento de la desobediencia allá en Adán ahí empieza ese camino de acercamiento a Dios y ha sido un camino muy largo pero por lo mismo largo debemos entender que no es sencillo acercarse a Dios lo primero lo segundo que se necesita bastante tiempo de práctica de acción para poder llegar a acercarse a Dios y que no se trata de una acción personal sino se trata de una acción de familia humana o sea vamos avanzando personalmente pero ese avanzar personalmente en conjunto con la familia humana que existe en ese momento es lo que va haciendo que la familia humana progrese y se acerque más a Dios o sea no se trata de individuos se trata de conjunto de familia entonces de aquellos patriarcas de aquellas personas antideluvianas o sea se logró algo sí pero luego llega llega el momento de ese rompimiento como lo veíamos en el retiro en que se le pide a Noé el sacrificio para poder mantener a la humanidad se le pide el sacrificio de construir el arca de aguantar las burlas de aguantar el trabajo excesivo en fin y eso logra mantener a una humanidad reducida es reducida en número pero a final de cuentas una familia humana que estaba menos contaminada que los demás siguen a través del antiguo testamento y lo como vamos viendo se va acercando cada vez cada vez cada vez cada vez hasta que llega el momento de Jesús ahí vuelve a haber una revolución completa un cambio completo y lo que era lo bueno de antes ahora ya no se ya no se requiere seguir practicando porque ahora en vez de los sacrificios de animales está el sacrificio de Cristo ya no hay una alianza anterior ahora la alianza es verdaderamente eterna que es la alianza en Jesús ahora ya no me justifica mis pecados los sacrificios no me justifica nada de los holocaustos ni los ayunos ni nada de eso ahora me justifica la fe en Jesucristo sí bueno y ahí venimos caminando o sea se han hecho muchas cosas y lo voy a decir de esta manera inventos humanos porque cada espiritualidad que ha existido es el intento del hombre lo que le ha gustado al hombre lo que le ha llamado la atención es a lo que se ha dedicado o sea pero poco a poco ahí va ahí va y con la ayuda de Dios y con la anuencia de Dios porque también el momento que la criatura se decide bueno Dios ayuda Dios provee y Dios continúa ese camino junto con el hombre pero todo ha sido cuestión del hombre y esto por favor que quede muy claro los franciscanos los la orden que quieran todo ha sido del hombre ¿sí? y lo malo es que nosotros lo hemos tomado como lo máximo si le decimos a un este a un franciscano que se convierta en benedictino voy a decir que no o un benedictino que se convierta en carmelita pues tampoco ¿por qué? porque les gusta eso es en donde ellos creen creen que es lo mejor porque en eso encuentran ellos su satisfacción ¿sí? no es que Dios sea lo que les pide y que les diga aquí mira esto es lo máximo no es un acercamiento que la criatura ha hecho hacia Dios que Dios lo acepta que Dios lo bendice que Dios lo ayuda sí pero no es el punto culminante el punto culminante debe ser uno no puede haber dos puntos culminantes no puede haber dos momentos en que sea el llegar al verdadero Dios no no hay dos dioses entonces el punto culminante es uno nada más bueno pues ahora Jesús nos dice mi voluntad es el punto más alto que puede existir y cuando el alma llega a todos los demás ya lo ya lo dominó Jesús ha juzgado ya lo dominó y ha hecho todo señor cuando yo no yo no he sido franciscano no he dominado la pobreza no importa en mi voluntad está la pobreza y de ahí sale y si tienes mi voluntad tienes la pobreza y no la pobreza humana sino la mía señores que el atributo que quieran de cualquier orden religiosa de cualquier espiritualidad está incluido aquí por lo tanto no importa quiénes seamos donde hayamos estado o si no hemos estado en ningún lado o sea en el momento de que la divina voluntad penetra en el alma en ese momento estamos adquiriendo la santidad total de la de la santidad menor la santidad anterior y ahora sí llegamos al punto más alto y en ese momento ya dice Jesús que el que tiene que hacerlo más no tiene por qué hacerlo menos o sea sí y eso es lo que está diciendo aquí de otra manera no le queda más que morar en lo alto gozarlo y comprender siempre más esta mi voluntad que eso es lo que se trata de hacer o sea vivir en la divina voluntad bueno sí yo intento a veces se me olvida un poquito a veces tengo esto a veces tengo el otro no importa sigan adelante y ese seguir adelante nos va a ir haciendo comprender cada vez más cada vez más y eso por la acción de la misma divina voluntad de acuerdo y luego es tremendo sí porque poquísimo has comprendido se lo está diciendo a Luisa bueno poquísimo has comprendido y mucho te queda por comprender mi voluntad es tal que quien la hace puede decirse Dios de la tierra ahí ya las cosas se pusieron color de hormiga ya sí 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 a ver sí 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 puede decirse Dios de la tierra y como mi voluntad forma la beatitud del cielo así estos dioses que hacen mi voluntad forma la beatitud de la tierra y de quiénes espérame no sé si se entendió lo que dijo pues es es el reino en la tierra doctor pero qué está diciendo o sea todos los bienes todos los bienes toda la felicidad toda la bienaventuranza todo el conocimiento de Dios que existe en la tierra sale de estas almas por eso dice como mi voluntad forma la beatitud del cielo o sea todo lo que gozan los santos los ángeles y Dios mismo en el cielo sale de la divina voluntad ¿eh? ahora ¿qué pasa con esta voluntad que hace que actúa en una criatura en estos dioses de la tierra ¿sí? ¿qué pasa? que forman la beatitud de la tierra y de quienes les están juntos y no hay bien que sobre la tierra exista no hay bien que no se deba atribuir a estos dioses de mi voluntad o como causa directa o indirecta pero todo a ello se debe es tremendo lo que está diciendo y luego para concluir haciendo el remate y así como en el cielo no hay felicidad que de mí no salga así en la tierra no hay bien que exista que no venga de ellos ¿le quieren hacer el bien a la humanidad? vivan en la divina voluntad ¿quieren dar a la humanidad todas las prerrogativas todas las ventajas todo el conocimiento toda la luz la fuerza que se necesita para convertirse a Dios vivan en la divina voluntad ¿le quieren dar a Dios toda la gloria todo el amor toda la toda la correspondencia de toda la familia humana vivan en la divina voluntad digo perdón pero creo que es obvio lo que dijo al principio quien ha llegado a mi voluntad es el punto más alto que puede existir sí y aquí se ve muy claro doctor que las que las devociones ya de nada sirven o sea todas las con el fin de obtener un bien son con el fin de obtener un bien para pues para alguien para nosotros mismos para alguien pero aquí aquí es este es donde donde se asienta lo que dice Jesús de que las devociones ya no ya debemos dejarlas olvidarlas es que ahí fíjate lo lo curioso las devociones cualquier espiritualidad que hayas tenido o sea todo lo que se pueda imaginar de acercamiento hacia Dios en ese momento te sacan de la divina voluntad o sea vamos a a poner lo que siempre hemos hablado vivir en la divina voluntad es hacer los actos las acciones donde Jesús y María pueden actuar a ver yo quiero ver a María que será en la renovación carismática por favor yo creo que se muere de lo que no se murió allá en su tiempo se muere aquí o sea cómo se preparó María para la venida del Espíritu Santo en un perfecto recogimiento y oración junto con los apóstoles en el cenáculo o sea en una total y absoluta absoluto recogimiento meditación oración oración en el sentido de comunicación con con la divinidad no en todo ese ambiente que se forma en la renovación entonces por favor a María no me la puedo imaginar ahí o sea no son malos por favor eso que se entienda son medios humanos para acercarse a Dios totalmente de acuerdo que a veces son excesos o sea llegan a los excesos en esos movimientos bueno sí pero quizás sea con buena fe sí pero pero para el alma que vive en la divina voluntad ya no quizás en una en una espiritualidad o en una congregación que sea de de meditación de recogimiento de de adoración bueno ahí la divina voluntad puede actuar pero pero para el laico para nosotros definitivamente no es viable combinarlo y aparte estás faltando a lo que dijo Jesús el principio ya no es necesario que hagas nada ¿sí? mi voluntad es el punto más alto y cuando la criatura ha llegado a ella ha sojuzgado todo y ha hecho todo y no le queda más que morar en lo alto de estas alturas no le queda más que morar lo que está diciendo es no tiene que hacer ninguna otra cosa más que estar en mi voluntad comprendiéndola cada vez más ¿y para qué para qué comprenderla más? para que tú en la divina voluntad sea cada vez más amplia más más plena más llena ¿sí? y que pueda crecer más la vida divina en ti y que tú puedas crecer más en la vida divina eso es lo que eso es lo que hay que hacer y si lo ponemos como regla monástica esa es la regla vive siempre en la divina voluntad medita o sea trata de penetrar cada vez más en ella y llévalo a la práctica no lo dejes como pensamiento llévalo a la práctica perdón no no dime oiga doctor y este y este algo muy propio de estos días los ayunos doctor este cómo podríamos pudiéramos ofrecerlos en divina voluntad porque creo me imagino que los ayunos sí 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 es válido que lo sigamos haciendo no doctor por eso mira todo es todo es aquí por obedecer a la iglesia si nos ponemos muy exigentes sería decir hombre pero cómo van a ayunar los amigos del esposo mientras está él con ellos ya cuando el esposo se vaya bueno pues ahí ya ya ayunarán pero aquí el esposo no se va aquí el esposo está continuamente en ti ahora de todas maneras o sea como una obediencia a la iglesia está bien vivir en la divina voluntad ningún acto ningún acto de la criatura es aceptable a Dios y no lleva el sello de la mortificación bueno pues ponlo como una mortificación no comas esa es la vigilia no comas carne punto no lo tomes como una regla sí tómalo como un acto de mortificación que se lo estás ofreciendo a él pero no como un medio de santificación sobre todo ahí doctor cuando hay personas que por decir que buscan o que acostumbran ayunar o que buscan ayunar los 40 días entonces a veces hasta como un acto bueno como un acto heroico o como un acto de resistencia o como de imitación entonces ahí incluso pues pudiera ponerse en riesgo la salud propia mira yo diría que vamos a dejar a un lado la salud vamos a a concentrarnos simplemente en esto no hay ninguna ninguna alusión al ayuno así de este tipo en Luis no existe o sea son cosas que el hombre ha ido planeando dilucidando inventando como quieras como un modo de sacrificarse para obtener un determinado un determinado este beneficio pero ese beneficio bueno tiene su parte desde la santidad humana pero el único problema es que ahora te lo ponen como un medio para entrar o acercarte a la divina voluntad eso está total y absolutamente errado o sea está combinando lo humano con lo divino así es doctor quería comentarle algo para mí digo no es que voy a ayunar pero para mí ayuno es como vivir en la divina voluntad con Jesús pero viviendo de su pasión en mí creo para mí ese sería el mejor ayuno que pudiera yo hacer no sé si así también está bien o sea ya no estar haciendo una devoción ni nada de esas cosas o sea eso ya ya no es para para mí por eso desde el antiguo testamento desde el antiguo testamento está dicho tus ayunos me son ofensa porque todo lo basas en una en dejar de comer no lo que quiero de ti es un ayuno pero un ayuno espiritual ayuna pero ayuna de tu voluntad ese es el verdadero ayuno ayuna de los actos de tu voluntad ah no eso si no eso si no y todo lo llevamos totalmente a nuestro favor es vigilia ay que rico ahora si unos camarones vamos a hacer unos pescaditos más o menos de esta forma o sea por favor yo creo honradamente que es hipocresía ya no lo hacemos con la finalidad que deberíamos de hacerlo ustedes creen que Dios y que Jesús esté muy contento con eso definitivamente no y menos si estamos como una amiga una compañera de trabajo hace muchos años que ella acostumbraba toda la cuaresma le gustaba el chocolate los chocolates y no comía chocolate en toda la cuaresma pero los compraba y los iba guardando para ponerse una chocolatiza el domingo de Pascua permítanme un segundo dígame ¿alguien más va a tener pregunta respecto a esto? Ivonne ¿puedo puedo preguntar? sí sí ahorita en cuanto el doctor se conecte este gracias ¿alguien más para saber? ok tengo que no más sostener sí es que un sacerdote decía de lo que a ti te duele o sea para no ofender a Dios dice si digo mentiras no quiero señor ofenderte y ese va a ser mi ayuno por decir algo ¿verdad? algo tuyo como decía ahorita el doctor de tu voluntad no sé si está bien ayunen ayunen de la voluntad humana sí así es sí porque 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 es muy muy fácil pudiéramos decir muy fácil abstenerme de la carne o ayunar el viernes santo o x pero continuar y y acrecentar más mi voluntad humana no mis no sé mis caprichos mi lo que sea mis decisiones este como dice usted ofende más a Dios este ayuno porque lo estoy haciendo y esperando que termine el día o que termine para poder este comer o para o o estoy ayunando y haciendo mis lo que yo quiero o juntando los chocolates pero luego darme sí o juntando sí 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 y se me quedó grabadísimo o sea si yo los estaba juntando para el domingo comerse todos los 40 que no se comió en los durante cuaresma así es bueno entonces creo que esto debe quedar muy 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 en claro o sea el mejor la mejor forma de acercarnos a Dios es viviendo en la divina voluntad el mejor sacrificio que le podemos ofrecer es el abstenernos del acto de nuestra voluntad sin la unión con la divina voluntad o sea yo creo que ese es como el punto principal así que en realidad tenemos esta ya esta indicación entonces bueno pues vamos a seguir que la iglesia manda ayuno vamos a hacerlo hombre son dos días al año dos días al año sí sí que manda vigilia pues hombre no me no me cuesta nada el hacerlo obediencia a la iglesia y ya sí así es muy bien ¿alguna otra pregunta? pues parece que no doctor pues no vamos a la otra a la siguiente la de 1168 que es la de marzo 8 1914 quien está en la divina voluntad todo lo que hace Jesús puede decir es mío viviendo y muriendo en el divino querer no hay bien que el alma no se lleve con ella continuando mi habitual estado mi siempre amable Jesús no ha dejado de hablarme continuamente de su santísima voluntad diré lo poco que recuerdo entonces no estando bien al venir el bendito Jesús me dijo hija mía quien está en mi voluntad todo lo que yo hago el alma puede decir es mío porque la voluntad del alma está tan fundida con la mía que lo que hace mi voluntad hace ella así que viviendo y muriendo en mi querer no hay bien que con ella no se lleve porque no hay bien que mi voluntad no contenga y de todos los bienes que hacen las criaturas mi voluntad es la vida entonces muriendo el alma en mi voluntad se lleva consigo todas las misas que se celebren las oraciones y las obras buenas que se hacen porque todas son frutos de mi voluntad y además todo esto es mucho menos en comparación del obrar mismo de mi voluntad que el alma se lleva consigo como suyo basta un instante del obrar de mi voluntad para sobrepasar todo el obrar de todas las criaturas pasadas presentes y futuras así que el alma muriendo en mi voluntad no hay belleza que la iguale ni altura ni riqueza ni santidad ni sabiduría ni amor nada nada la puede igualar así que el alma que muere en mi voluntad al ingreso que hará en la patria celestial no sólo se abrirán las puertas del cielo sino que todo el cielo se abajará para hacerla entrar en la celestial morada para hacer honor al obrar de mi voluntad que decirte además la fiesta la sobrepasa de la sorpresa de todos los bienaventurados al ver que esta alma toda sellada por el obrar de la voluntad divina al ver en esta alma que todo lo ha hecho en mi querer que todo lo que ha hecho en vida cada palabra cada pensamiento obra acción etcétera son tantos soles que la adornan y uno diverso del otro en la luz y en la belleza al ver en esta alma los tantos ríos divinos que inundarán a todos los bienaventurados y que no pudiéndolos contener el cielo correrán también en la tierra para bien de los viadores me recordó la fiesta de nuestra madre cuando estaba también en el cielo así cuando esa explosión de soles que no cupieron un regalo algo por lo que vale la pena vivir así es se llevarán todas las obras de Jesús como propias o sea toda la vida de Jesús y por favor esto se dice rápido pero hay que pues profundizarlo mucho todo lo que Jesús hizo la pasión interna de Jesús o sea la pasión del amor la pasión del pecado la pasión externa de Jesús o sea la pasión del último día de los judíos todas las obras que hizo toda la predicación que lo que que realizó las conversiones que logró los milagros que hizo todo 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 el bien para toda la familia humana ahora el alma que vive en la divina voluntad se lo lleva como suyo en fin y aparte todo lo que la iglesia ha hecho todas las misas todos los sacramentos impartidos la gloria todo lo que estos sacramentos han logrado todas las oraciones todo todo eso se lo lleva el alma como suyo y por eso dice que basta un instante de lograr de la divina voluntad para sobrepasar todo el lograr de todas las criaturas un instante de lograr que será una vida no 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 hay no hay forma de poder imaginar siquiera y luego en el momento que muera no solo se abrirán las puertas del cielo o sea no habrá purgatorio para dejarlo claro sino que todo el cielo se abajará saldrá todo el cielo a recibir a esta alma para conducirla al cielo porque esta alma es un triunfo de Dios y ese triunfo de Dios se manifestará como felicidad y la aventuranza de todas las alas que existen de todos los santos de todos los ángeles así que ¿qué podemos qué podemos desear más allá de esto? nada nada exactamente y luego no solo todo quedará en el cielo como felicidad como como algo ya perteneciente al cielo de bienaventuranza de gloria y todo sino que se se desparramará por toda la tierra y eso ¿por qué? porque todo lo que lleva esto es inimaginable no cabe en el cielo en el cielo wow yo lo sé que estás grande Roberto pero ni dónde te puedas comprar estás así robustito ni ahí va a caber oye doctor ni sabes ni sabes lo que estoy pensando ahorita no me estoy imaginando o sea ese dice dice que que el cielo se abajará ¿verdad? para ser honor este y además dice la fiesta y digo yo ¿cómo serán las fiestas en el cielo doctor? ¿se ha imaginado usted? pues un poquito mejor que aquí ¿no? a lo mejor no hay karaoke música pondrán habrá vinito o agüitas frescas no sé o sea me quiero imaginar cómo pero cómo son las fiestas en el cielo las ha de disfrutar uno al máximo ¿no? pues yo creo que sí y sin vino ¿no? porque en el cielo ya no hay vino bueno a ver seguimos así dice ay hija mía mi voluntad es el portento de los portentos es el secreto para encontrar la luz la santidad las riquezas es el secreto de todos los bienes y no es conocido y por lo tanto ni apreciado ni amado al menos tú aprecialo y ámalo y hazlo conocer a cuantos veas a cuantos veas dispuestos hoy día estando sufriendo sentía que podía hacer nada y me sentía oprimida por esto y Jesús estrechándome toda me dijo no te inquietes busca solamente el estar abandonada en mi voluntad y yo haré todo por ti porque es más un solo instante en mi voluntad que todo lo que podrías hacer de bien en toda tu vida recuerdo también nada más o sea para aquellos que creen que pues haciendo cosas haciendo labores en fin buenas pueden hacer más y cuando nos llama más la atención las obras externas que las anteriores sí entonces creo que aquí está la respuesta exacta seguimos recuerdo también que otro día me dijo hija mía quien verdaderamente hace mi voluntad puede decir que todo lo que se desarrolla en ella tanto en el alma como en el cuerpo lo que siente lo que sufre puede decir Jesús sufre Jesús está oprimido porque todo lo que las criaturas me hacen me llega hasta en el alma en la cual habito porque hace mi voluntad así que si las frialdades de las criaturas me llegan mi voluntad la siente y siendo mi voluntad vida de esa alma porque por consecuencia sucede que también el alma la siente así que en vez de afligirse por estas frialdades como suyas debe estar en torno a mí para consolarme y repararme por las frialdades que mandan las criaturas así si siente distracciones opresiones y otras cosas debe estar en torno a mí para aliviarme y repararme no como cosas suyas sino como mías por eso el alma que vive de mi voluntad sentirá muy diversas penas según las ofensas que me hacen las criaturas pero las sentirá repentinamente y casi de sobresalto como también sentirá gozos y contentos indescriptibles y si en las penas debe ocuparse en consolarme y en repararme en las alegrías y en los contentos debe ocuparse en gozárselos y entonces mi voluntad encuentra su compensación en mi voluntad encuentra su entonces mi voluntad encuentra su compensación de otra manera quedará contristada y sin poder desarrollar lo que contiene mi querer otro día me dijo hija mía quien hace mi voluntad absolutamente no puede ir al purgatorio porque mi voluntad purga al alma de todo y habiéndola tenido en vida tan celosamente custodiada en mi querer como podré permitir que el fuego del purgatorio la toque además a lo más le podrá faltar algún adorno y mi voluntad antes de develarle la divinidad le va adornando de todo lo que le falta y luego me develo bueno ahí se los dejamos para que lo mediten y lo mediten y lo mediten así es o sea es en realidad dos lecturas que son tremendas lo que nos acaban de decir así que bueno pues esperemos que nos sirva esperemos que podamos realmente sacarle mucho fruto a esto y la próxima semana espero que ya hablen un poquito más y haya comentarios sobre estas lecturas finalmente te abrazo bueno finalmente te abrazo compañía significa tomar parte en lo que hace y sufre la persona que le está cerca en lo que le Gracias. Gracias.